sí 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 vamos a cambiar esto por aquí y hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como pueden estar viendo en el título y en la miniatura chicos peksonic nos ha entregado lo nuevo bueno eso creo creer porque cuando estaba viendo las fichas chicos y estaba viendo las armas para quien habrá visto me salía armas en stock para quien lo recuerde déjenmelo ayer los comentarios y pongan ya muy bueno en fin vamos a ver si nos dieron ese nuevo robot vamos a cambiar este de aquí hoy creo que estoy haciendo mal pero bueno vamos a poner este por aquí creo que si no se entregó un nuevo robot porque como les digo me salía en stock ojo y si no entregó el nuevo robot bui no el crisis buenísima 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 vamos a ponerle se me olvidó quitar el drone chicos vamos a quitarle el drone por acá está a nivel 10 lástima pero bueno no pasa nada aunque vamos a ver si nos entregó pixonic también el nuevo drone chicos uy si no se entregó el nuevo drone el robot obtiene una verificación de daño al perder su efecto steel uy este es perfecto para para este drone dice si el robot recibe más de 30 mil daños en cinco segundos repara inmediatamente su habilidad y si tiene un efecto steel aplicado el robot obtiene una bonificación a la velocidad de un movimiento o que esto es a nivel 12 y tengo apenas para nivel 30 lo que lo voy a mejorar para nivel 10 y hay que se quede voy a necesitar 140 y un dorito para mejorarlo al máximo y para que me diga que el robot no puede perder sus armas pero la de perder de cero bien a ver puede estar bueno quién sabe vamos a poner un piloto ahora por acá chicos pixo 1 pone los pilotos así a ver si nos entregó los pilotos los nuevos por favor que me haya entregado al nuevo uno solamente me entregó la señorita el nuevo piloto no lo vi dónde estaba no lo vi bien vamos a ponerle habilidades por aquí ok no 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 déjenme le pongo las las armas chicos porque si me sale una habilidad para la candae la vamos a caer miren si aquí está la ripper a cuántos metros es no vi 800 a no mentira mentira 1100 metros no está rosa a ser un un camper pero de los buenos va a estar bueno vamos a ponerle estos por aquí y vamos a ver si nos toca algún mapa camperito ahorita le vamos a dar a batalla ok módulos vamos a checar el el otro robot para cambiar módulos ok ya desequipamos este robot vamos a ponerle los módulos vamos a ponerle un last tank ya que como podemos ver el robot no está tan mamado y no trae la habilidad como la trae el nether o el o el inks que hubiera estado bien pero bueno de modo vamos a ponerle doble nuclear amplifier bien ahora sí vamos a mejorar la pilota si el equipo enemigo controla ok aumenta los daños infligidos por ripper recarga la habilidad bien perfecta esa habilidad perfecta todos los efectos de los módulos activos de crisis duran más y mientras crisis tenga una doble la inferior al 30% aumenta su velocidad ok tengo mil de oro voy a cambiar esta porque está así no me sirve de nada pero me salga algo bueno uy aumenta la velocidad de crisis perfecta aumenta los daños infligidos por ripper todos los nuevos activos de crisis duran más mientras crisis tenga una ok vamos a checar habilidades vamos a ir pensando que le vamos a poner aumenta los daños de arma de crisis aquí hay una es el equipo tras capturar mente los daños de personas está no esto tampoco no le quiero bajar la velocidad ni la durabilidad lo que hay que hay otra 2 2 bien ok 2 todos recargan módulo activo 2 3 3 habilidades ok de momento 3 1 2 2 y 3 y aquí ahorita veo bien ya checamos habilidades mientras crisis tenga esta la va a cambiar pues que está también está buena vamos a cambiar esta vamos a darle una y espero y me dé alguna al t2 esta recarga un módulo vamos a darle otra es que me 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 vicio uy perfecta 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 bien 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 ahí se van a quedar de momento hasta que ya llegue descuento de robots de pilotos perdón no llegó skin para el crisis lo dejamos así bien ya equipamos el crisis chicos vamos a equiparle el módulo que me da daño al usar este módulo bien y me recupera vida ok no sé cómo funciona este robot chicos pero bueno lo vamos a dejar mejorando vamos a mejorarlo por aquí un poquito crisis bien ahí hay y creo que se va a quedar aquí ok daños adicionales más 5% en mk3 overpower ok de adagio y creo que hay nueve segundos de tiempo de espera más uno más menos unos en mk3 o que esto es para cuando uso la habilidad no duración de la habilidad tres segundos no entiendo bien lo que ahorita checamos eso pero vamos a ver el crack en indra vamos a ver si nos dieron el nuevo titán chicos vamos a cambiar de mientras módulo porque no quiero estar batallando ahorita espero y si ok no he visto no no han metido los titanes a fixo mete todo de una yascudas saben que es lo que no metió pixel la nave la nave sí 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 vamos a cambiar esto por aquí y vamos a poner aquí está el rock chicos uy descuento de mejoras de titanes aprovechamos descuento chicos aprovechamos descuento ok bien este es de asalto le ponemos esto por aquí este es de defensa le ponemos este por aquí este también es de defensa le ponemos este por acá vamos a ver cómo funciona así ok y este de acá le ponemos un gran balance reactor ok bien perfecto ahí está el titán mamadísimo ahora vamos a checar armas uy si no las dio oxy ok ponemos la otra oxy bien perfecto y ponemos la arma pesada ok algo aquí está todo nos lo dio pixel ahora chicos aprovechando que hay descuento vamos a mejorar el titán y dirán y john como lo vas a mejorar bueno chicos eso lo vamos a mejorar para un próximo vídeo prácticamente va a terminar este vídeo y comienzo otro así que nada chicos sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo directo que se va a hacer yo me despido adiós